Hoy hablaremos sobre una película que tiene mensajes subliminales demoníacos y reptilianos sobre la nueva película de Disney Intensamente 2 Intensamente 2 es una película satánica y te explico por qué En esta cinta vemos a una niña llamada Rilley la cual es la protagonista, ella tiene 13 años y su vida es buena y feliz Ya desde aquí nos meten un mensaje sublime donde nos dicen que cuando somos niños nuestra vida es feliz porque en ese tiempo estamos conectados con la fuente original A Rilley la controlan unos personajes los cuales regulan sus emociones para que la niña tenga bienestar mental ya que vemos a alegría, ansiedad, miedo, tristeza, ira y envidia y otras emociones más pero el problema surge después de que la niña cumple 13 años pero en ese momento aparecen otros personajes para demoler las emociones de Rilley Estos personajes representan a los arcontes que básicamente son deidades reptilianas que después de que el niño se convierte en adolescente los reptilianos toman el control del joven volviéndolo un ser irritable, poco tolerante, con miedos y con baja autoestima seres que acompañarán al hombre o mujer ya de adulto el resto de su vida y no cabe duda que es una película muy reptiliana porque al final el mensaje de este film es que los reptilianos se quedan con el control de los sentimientos de los humanos y esto pasa cuando un cuerpo humano se desarrolla y pierde su pureza es ahí cuando los reptilianos pueden enviar dispositivos o también llamadas larvas energéticas las cuales están adentro de tu cuerpo en tus sentimientos y están absorbiendo tu energía y mandándoselas a los dioses arcontes para que estos te puedan controlar como si de un control remoto se tratara la película hace mucho hincapié en las creencias esto nos quiere decir que cuando somos niños no necesitamos grandes cosas para ser felices pero en cambio cuando crecemos si no eres rico, si no tienes dinero si no eres atractivo, si no eres exitoso entonces eres un perdedor y la misma evolución de nuestro cuerpo nos lleva a esto en pocas palabras la película nos muestra que el ego es una enfermedad espiritual la cual después de que nos convertimos en adolescentes es patrocinada por seres oscuros y la película es muy satánica porque nos intenta decirnos que nunca podremos recuperar nuestra pureza por eso te lo digo de una vez por nada del mundo veas esta película porque su mensaje es reptiliano y oscuro y satánico el mensaje de que cuando creces te haces adulto y jamás volverás a ser feliz ya lo sabes mejor no veas esta película hola 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 hola